Si bien anduvimos un poco perdidos en las primeras semanas, tenemos un plan de cómo jugar y yo creo que desde la próxima semana vamos a empezar a ganar todas las partidas. Yo y yo somos mucho superiores comparado a Bola en el League. Tiene una semana para prepararse contra nosotros, pero creo que no va a ser suficiente. Suelen ser muy agresivos, son un poco caóticos, entonces esto sí quiero que juguemos contra ellos para ver si sucede lo mismo. Siento que si llega a una final o al menos una semifinal contra ellos, sacaron la espina de lo que fue cuando perdió contra él. Los que ven de afuera obviamente saben que Timedice es el peor equipo. Si bien catalogaron siempre a Infinity como un equipo de jugadores, es pura percepción de la persona que lo ve en realidad. Yo creo que es porque cada uno piensa que un error que comete puede afectar a todo el equipo y puede afectar a toda la partida. ¡Gracias! ¡Gracias!